La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas. La ciudad, despejos al final, la pieza está lista en largas columnas.